¿Cómo están amigos de Peor Radio? Hoy hoy en la televisión es oportunidad, nos encontramos en los exteriores del Hospital Hipólito Unanue, donde un grupo de trabajadores están realizando un plantón, ellos están convocando hasta este punto, van a ir hasta los exteriores del MinSA, enseñado en breves minutos. Por aquí conversamos con el encargado de esta dirigencia, ¿qué tal, cómo estás amigo? Pues sí, bueno, buenos días, el que le habla es el Secretario General del Hospital Nacional de Hipólito Unanue, por la cual le hago un llamado al Ministro de Salud, que hasta ahora los muertos van de más allá, va a un aproximado de casi 700 muertos ya en estos tres meses. Hago un llamado al Señor Ministro, que acá no tenemos oxígeno, no hay camas UCI, tampoco acá el Ministro, queremos que la solución acá en el Hospital Hipólito Unanue a una planta de oxígeno, a una planta de oxígeno para evitar tantas muertes, tanta mortandad en Hipólito Unanue. Este es prácticamente, señor Ministro, es por parte de esta negligencia, de esta gestión, que hasta ahora tiene siete años, siete años de gestión y siete años de fracaso. ¿Qué esperan ustedes del Ministro? ¿Que los atiendan? ¿Hoy van a ir a realizar el plantón únicamente aquí en el exterior del Hospital Nacional de Hipólito Unanue o van a asistir a los exteriores del MinSA, como estaba señalando anteriormente? No, acá estamos haciendo un plantón, luego nos vamos al Ministerio de Salud a pedir justicia, que el Ministro de Salud ya tome cartas en el asunto, y nosotros acá, y solucionar la problemática de Hipólito Unanue, porque en el Hospital Hipólito Unanue no hay par laboral. Este director ha mentido a todos los trabajadores, ha mentido a todos los pacientes y también a los familiares. En este momento la cantidad de muertos es bastante en Hipólito Unanue. Usted que trabaja de manera directa con pacientes, ¿cuánto es el promedio de muertos de fallecidos que se registran diariamente? El clamor de los pacientes para sobrevivir, los pacientes son testigos que ellos luchan por sobrevivir, pidiendo camas UCI, pidiendo que los atienda, pidiendo el oxígeno, y aquí el doctor Miranda ni se le ocurre, ni siquiera va a ver a los pacientes, ni a los trabajadores contagiados, ni mucho menos, para por la salida de UCI. Él viene a su casa, viene de su casa y se mete a la dirección y ya no sale hasta el día de la noche. Por eso hago un llamado al ministro, que acá los muertos son bastante Hipólito Unanue. Muy bien, entonces van a permanecer ustedes en este lugar por algunos minutos y luego van a ir hacia los exteriores del Ministerio de Salud. Así es, nosotros estamos esperando a los más compañeros, porque aquí no vamos a ir nosotros al Ministerio de Salud, a hacer una prosteta, un plantón, que ya está en nuestra federación, y a reclamar que el Hipólito Unanue, ya el director, debe de irse ya, y un cambio de gestión, porque no hay par laboral. ¿Hay camas UCI en este momento? En este momento no hay camas UCI, no hay oxígeno, solamente lo que vemos llanto, dolor y clamor de los pacientes y familiares que muertos son en cantidad. Una vez más, ¿su nombre? Yo soy el secretario general Juan Miguel Alma Reynoso, del sindicato de los trabajadores de Hipólito Unanue. ¿Cuántos son aproximadamente de su gremio? Somos más de 700 trabajadores. Muy bien, gracias. Efectivamente, el panorama aquí en los exteriores del Hospital Hipólito Unanue, donde ya se apresan a realizar este plantón y próxima movilización hasta los exteriores del MinSA, un gremio de la salud. Marcia Vilena, para PBR Radio y Buenas Televisión.